¿Qué tal se raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garayz, una vez más el día de hoy me encuentro aquí en la subasta de Copari y el día de hoy vamos a revisar vehículos que ustedes constantemente me están preguntando que revisen me encontré con este Ford Mustang, muchos de ustedes me lo han pedido Luis por favor revisa vehículos de estos, en cada de mis videos me dejan comentarios que revisen si es que me encontré este color rojo que en lo personal a mi me gusta muchísimo y trae algo especial que para los que saben se pueden dar cuenta esta trae el 5.0, el Coyote, un motor muy confiable que viene también en las F-150 y esta en particular me gustó mucho porque se mira muy bonito, se mira que el daño no está tan grande así que vamos a revisarlo, viene de la aseguranza, muy importante que lo revisemos, es 2019 lo que me llama la atención es la pintura, pero se mira luego que el dueño pasado le metió bastante dinero porque le puso rines, yo lo miro un poquito más bajito en la parte de atrás no sé si esos muffles que trae son originales o se los cambiaría el dueño lo que si vamos a tener que poner en el estimado son unas llantas nuevas porque estas vaya que si las usaba bastante en la parte de enfrente que es lo que más nos importa, hay que cambiarle el fender, hay que cambiarle el cofre que también está dañado, la suspensión del lado de enfrente se mira en buenas condiciones mira nada más los calipers que trae este vehículo aquí si hay un buen dinero invertido, así es que aquí si vale la pena invertir vale la pena tomarnos el tiempo para revisar a detalle como que el daño hubiera sido más destilado hacia el lado del pasajero espero y las puntas del chasis no estén muy dañadas no vamos a poder abrir el cofre porque aquí le pusieron este hilo para que no se abriera raza pero ya nos podemos dar cuenta que si está un poquito doblado las puntas del chasis aquí se mira claramente que está doblada que no es el final del mundo creo que la podemos reparar yo creo que con una semana este vehículo está terminado no son muchas las partes que hay que comprar ahora como es Ford hay que tener un poquito más de cuidado y especialmente Mustang que estos vehículos están bastante caras las partes y son un poquito difíciles de conseguir así es que hay que hacer bien nuestro presupuesto para saber cuánto es lo máximo que podemos pagar por este vehículo pero vamos a revisarlo en la parte de adentro vamos a ver si no está cerrado porque últimamente he encontrado varios vehículos cerrados no, en esta ocasión está abierto aquí tiene la llave raza podemos encender este vehículo por ahí tiene el bumper pero ese me imagino que ese ya no va a servir tienes otros cuantos plásticos aquí en la parte de atrás detallitos aquí ya no creo que te vaya a servir mucho mucho nada de esto yo creo que la mayor parte de esto lo vas a tener que cambiar lo vas a tener que reemplazar pero me gusta raza me gusta este vehículo me llama la atención está bastante nuevo este vehículo van a pedir mucho dinero por él ahorita vamos a buscar la información quiero suponer yo que se ha de ir entre unos 14 mil, 15 mil dólares tal vez me digas Luis, ¿por qué tan caro? ¿por qué crees que se ve tan caro este vehículo? la verdad es que la gente lo va a comprar tan solo por el motor es la razón porque la gente va a comprar este vehículo porque saben que es un vehículo bastante bueno y que es un motor muy confiable que ya ha estado en el mercado por muchos años así es que esa es la razón por la que yo creo y realmente el daño aunque las puntas del chasis están dañadas yo creo que se pueden puede reparar sin ningún problema y va a quedar bastante bien una vez que ya lo tengas terminado tendríamos que llamar a la tienda para saber exactamente cuál es el costo de las partes pero en realidad me gusta este vehículo raza podría ser un buen proyecto para fin de año para arreglarlo para el comienzo del año incluso si lo quieres comprar hoy nada más y si sabes que lo voy a tener guardado lo voy a dejar ahí para cuando ya tenga tiempo para cuando pasen las fiestas ya puedo empezar a trabajar esa podría ser una buena opción así que vamos a seguir con el siguiente raza vamos a buscar una Ford Raptor que ustedes me han pedido mucho en el pasado y que a veces se pone un poquito difícil de que lleguen aquí a la subasta y las que llegan están en muy malas condiciones hace unos cuantos días vine por ahí con mi amigo Mario y por ahí encontramos una Ford Raptor espero y no se haya vendido porque se las quiero enseñar se las quiero mostrar me parece que es en color blanco y no se le mira que tenga mucho daño si es que es por eso que quiero enseñar se las quiero ver si por ahí tiene la llave para tratar de encenderlas iba a caminar por ahí raza pero no hay no hay pase está lleno de agua así es que vamos a buscar esa Ford Raptor que les voy a enseñar raza porque son camionetas muy buenas incluso tiene un poco menos de daño que el Mustang yo creo que por aquí en esta área debe de estar incluso soy honesto ni lo recuerdo ya tiene unos cuantos días que vine con Mario por aquí a revisar los vehículos y ya casi nos íbamos cuando le encontramos y pensábamos que era una muy buena oferta para poder comprar en el futuro ahora sabemos que estos vehículos si son bastante caros raza y si tienes que tener lista la cartera porque ahí estamos hablando que se yo de 25 mil 30 mil dólares aunque son carros chocados muchos de ustedes dicen sabes que esos vehículos ya no valen la pena pero creo que para todo hay clientes y creo que la gente que los compra está dispuesta a pagar bastante dinero especialmente porque ahorita en el mercado esas camionetas están bastante caros raza incluso aquí acabo de llegar con ella raza mire nada más que hermosura de camioneta esta raza es en color blanco por supuesto me parece que es la 6 cilindros tenía una llanta en el piso me parece que era esta no yo creo que debe ser la otra fue la que estaba en el piso esta es la que está en el piso está muy bonita la camioneta no tiene ningún daño me parece que es más ahorita lo vamos a revisar para asegurarnos que estoy dando la información correcta por ahí tiene el número de lote ahorita lo vamos a buscar a detalle para asegurarnos que todavía está a la venta y no se ha vendido porque a veces venimos ya unos días después a revisarla y ya se vendió ya llegamos muy tarde pero el aspecto que tiene esta camioneta créeme que me gusta bastante mira nada más se mira agresiva por aquí tenemos la información está aquí por vandalismo es el 6 3 el 6 cilindros 3.5 4x4 y aún no está a la venta mire nada más que hermosa camioneta raza sabemos que va a agarrar bastante dinero a la hora que se vende aquí en la subasta porque no tiene absolutamente nada lo que yo creo que haber pasado es que le intentaron reemplazar el V-Number ahí es donde nos metemos en problemas yo creo que sí yo le miro un poquito de daño pero vamos a revisar alrededor raza ya nos pudimos dar cuenta que aquí en la parte de enfrente le cambiaron el bumper en lo personal a mí me gusta se mira bastante bonita si le encienden todas las luces y si le funciona como deberían se va a ver bien incluso por aquí trae otras luces este bumper ha de ser bastante caro en la parte del lado derecho se mira en muy buenas condiciones no se mira dañada no se mira absolutamente ningún daño los amortiguadores que trae están en perfectas condiciones así es que esta podría ser una buena troca como les he mencionado en el pasado hay que investigar cuál es el proceso para agarrar tu título para agarrar tus placas con estos vehículos de vandalismo porque en realidad les soy honesto yo nunca he comprado un vehículo de esos así es que ahí es mejor primero investigarse y si yo algún día a ustedes les ayudo en este problema creo que me asesoraría primero antes de tratar de apostar por estos vehículos porque no quiero meterme en un problema ahora si sé que van a venir con títulos si sé que está todo legal cuando lo están metiendo aquí en la subasta pero también uno tiene que hacer su proceso para agarrar las placas de uno una vez que compres el vehículo de aquí así es que es mejor estar informado y darte cuenta en qué te vas a meter antes de que lo compres vamos a revisar en la parte de adentro Raza mira nada más está en color negro por lo personal a mí me gusta el interior negro siempre se los he dicho y esta no es la excepción está muy bonita vamos a ver si lo podemos encender por aquí Raza tiene un poquito más de 46 mil millas vamos a cerrar la puerta el día de hoy Raza como se pudieron dar cuenta andamos con suéter está bastante frío así ha estado por los últimos días aquí en Houston que por lo general nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de clima es por eso que nos cuesta un poquito andar aquí en la calle pero vamos a encender miren nada más sin ningún problema tiene unas llantas bajas de aire pero es todo lo que tiene esta camioneta muy bonita la vamos a la vamos a meter en cambio un poquito hacia atrás ahí se está moviendo un poquito hacia adelante ahí se está moviendo también wow te imaginas pagar por esta troca que te digo yo unos 25 mil dólares incluso un poco menos si se vendiera en estos días y podrías tener una buena camioneta que te duraría muchísimo tiempo esa sería una buena oferta para comprar aquí en la subasta pero pues no nos va a quedar más que esperar a la hora que lo vendan porque esta camioneta va a tener muchos clientes pero siempre se puede encontrar una buena oferta y créeme si hay 3 o 4 forratos aquí en la subasta créeme que esta es la que en las mejores condiciones las vas a encontrar porque por lo general las demás están bastante dañadas y tú no te quieres meter en un problema donde tengas que comprar no sé 10 mil 12 mil dólares en partes porque vaya que estas partes son bastante caras de conseguir y son caras por supuesto raza iba a revisar otros vehículos que había mirado hace unos cuantos días pero el día de hoy vine a revisar ya no los encontré lo más probable es que ya se vendieron así es que yo creo que hasta aquí la vamos a dejar vamos a seguir buscando vehículos que ustedes me piden una TRX que ya no la encontré me piden mucho los Camaros pero el día de hoy no encontré y el único que estaba por ahí en la subasta estaba con problemas de inundación así es que estos vehículos por lo general trato de evitarlos un poco porque sé que representan un problema a la hora de repararlo así es que sin más por el momento raza me voy a despedir nos vemos en un siguiente video con un proyecto nuevo nuevo con un proyecto Gracias.